¡Satélite! Hoy, hoy ocho talentos nos estaremos diciendo de todo Cosas que probablemente nos decimos fuera del aire y a nuestras espaldas Pero hoy, hoy lo vamos a disfrutar de que suceda completamente en vivo Eligieron bien esta noche para ser partícipes del Rose de la Navidad El primer comediante de esta noche Él, pues no es así, él no es así pero lo engordamos Para esta Navidad Un aplauso para Lando Ibarra ¡Como el pavo! Nuestro siguiente invitado lo han visto comentando partidos Lo han visto ahí en la narración deportiva, en la opinión sobre el fútbol Trabaja, sí, exacto, ese, ese que tanto quiere la gente Álvaro Morales nació en Guatemala Y ya, ese es el chiste Un aplauso para Álvaro Morales Esos que abuchean son del Estado de México, ¿no? ¡Arriba la América! Bueno, arriba las chivas Pero de un palo Eso Sí huele como se ve Bueno, vámonos con nuestro siguiente invitado Dicen que es de Guadalajara No, no sé si lo conocen Nuestro siguiente invitado es Jimmy Como el niño Dios No sé si es de Guadalajara o de Lilliput Algo así escuché Pero de lo que sí estoy seguro es que no es de los altos de Jalisco Un aplauso Para el Jimmy A continuación la subida de silla más incómoda del día Eso Creo que está bien ahí Mira todo chiquito, todo bonito Una periquera para el niño Ey, a ver ya Nuestra siguiente invitada Es la Virgen María Interpretada por Dalia Castela Ya, ya revisé su pasaporte Ya revisé su pasaporte Y tiene doble nacionalidad Porque tiene España Y también tiene Chile No entendí bien eso Pero Algo así es que el pasaporte Tenía doble nacionalidad Nuestro siguiente invitado Es otro de los festejados de este día Porque es el Señor Jesucristo Interpretado por Javier Ibarreche Es como si a Jesús lo hubieran crucificado Con madera de closet Este roast no está terminado Si no invitamos a uno de los más famosos a nivel nacional Él es Ricardo Pérez Como la piñata No puedo creer que alguien que se sea Se haya ligado a Susana Zabaleta ¿Cómo le hiciste? No lo puedo creer Susana No lo puedo creer Pero bueno Y ahora sí Otro de los invitados Que ustedes esperan Mucho esta noche Él es Regordete Talentoso Inteligente Y es mi amigo Él es El tío Robert Interpretando A Santa Claus El tío Robert parece Como si a Santa Claus En lugar de galletas Le dejaran birria ¿No? Jimmy Jimmy El buen Jimmy Oye ¿Es cierto? Yo creo que sí Voy a tener que poner una silla Eso no lo habíamos previsto Para ti Sí, siéntate ahí Si quieres Ahí adelante Pero Miren No es que esté diciendo Que Estés muy frentón Y nada Pero Tú y Ricardo Pérez Deberían aventarse Un frente a frente Un aplauso Para Jimmy Oigan un aplauso Primeramente Para José Por favor Que quería ser mi papá Pero se chingó la rodilla Nada personal José Pero yo también te negaría Si fueras mi papá Y es que al chile Yo entendí Porque mi jefa Prefirió cogerse una paloma Antes que a ti Por cierto Te adelanto Que la hija Que tendrás En 2024 años Tampoco es tuya Con el cojo feliz Podemos confirmar Que efectivamente Dios aprieta José A pesar de ser carpintero Nunca podré hacer El arca de Noé Porque con dos cervezas Se le voltea la canoa Y a pesar De que no sea mi papá José y yo Tenemos algo en común Yo soy hijo De una paloma Y él es chavo De los cotorros También un aplauso Para Lando Ibarra Por favor Es como el hijo Del cojo feliz Y Peppa Pig Lando Ibarra Es la respuesta A como se ve Un hemorroide Lando es un pavo Pero huele a cochinita Lando Ibarra El Teo Robert Y Álvaro Morales Serían los tres reyes Más gordos Oye Y Álvaro Se dice que quieres Dirigir a América Y Álvaro Y tiene sentido Porque pareces dirigible Oigan Y que quede claro Que aquí en México Solo aguantamos A un guatemaltejo Pendejo Y ese lugar Ya lo ocupa Ricardo Arjona Álvaro Morales Odia a Messi A Alexis Vega Y al nutriólogo No entiendo Por qué todos Juzgan a la Virgen Por cogerse una paloma Y nadie dice nada Y nadie dice nada A Álvaro Por chupársela siempre A las águilas Voy a pedirle un aplauso Para Ricardo Pérez A nuestra piñata Ricardo Pérez Ricardo Pérez quiere cogerse a tantas señoras Que cuando le invitamos al Robs a la Navidad Creyó que era para Pati Navidad Ricardo Pérez ha invertido mucho en ocultar su mayor defecto Que sin el globo no da risa Nada, la verdad está bien culera la piñata Porque nomás traen un pelón con tres cachetadas Aplauso también para Dalia Castela Nuestra Virgen María Así se ve la Virgen Cuando la pintan en una barda de Jatepec Dalia tiene cara de Virgen y cuerpo de Romano Esta Virgen María Es madre luchona Porque es padre y madre a la vez Aplauso para mí Para Javier Ibarreche Nuestro Jesús Javier Ibarreche Es como tus tías panistas Creen que sabía Jesús Y si es como Jesús Porque nomás lo trajeron por sus seguidores Leer una parábola de Jesús Es igual de divertido Que el especial de Javier Ibarreche Y por favor el aplauso para el Tío Robert Nuestro Santa Claus Este es el único Santa Claus Que le tienen prohibida la entrada al DIF Pareciera que este Santa Claus En lugar de tener renos Tiene insuficiencia renal El Tío Robert se vistió de Santa Claus Porque el traje de Spiderman no le entró Extrañamente el Tío Robert se ve menos ridículo así Que vestido usualmente Muchas gracias Muchas gracias Yo soy el niño Dios Yo soy el Jimmy Y el más fuerte aplauso Para mi hijo Que si es mío Yo creo en él Si este es mi hijo Eso Que chido Está bien culero Que a José no le reconocen nada en la Biblia O sea es como que Es el que se rifó ahí Criando ese pinche niño Se ve que si traga Veanlo Tu papá biológico nunca mandó nada Ustedes le llaman Dios Yo le llamo Deudor Alimenticio El Jimmy es como el lugar En el que más le han eyaculado A Ibarreche Porque es enano Cuando anunciamos que iba a estar Lando en el roast Pues si hay algunos de nuestros fans Que no lo quieren tanto Si algunos Muchos de nuestros fans Fueron como canadienses en invierno Porque dijeron Puta madre está Lando Con ustedes Lando Ibarra El pavo Oiga la verdad es que Pues si me da cosita Porque todos son mis amigos Los quiero mucho Y pues también está Álvaro Tengo que empezar con el host esta noche El cojo feliz Mi amigo Mi patrón Lo quiero mucho Un beso ¿Qué traes ahorita? ¿De qué estás vestido? ¿De tortillero? ¿Qué verga? ¿De longuito de Mario Bros? Si fuera pendejo Oigan Me da mucha pena Que haya venido tu familia A verte hoy cabrón De verdad Ojalá no hubiera venido tu mamá No, no creo poder hacer esto Con la verga parada Te lo juro No, no te creas Si puedo Eres Hugo Pérez Pero si fueras José Serías Pe Pérez Pero como no eres José Eres pe pendejo Bueno, ahí va Unos buenos Otros malos El cojo feliz Es como los romeritos De la cena Es color mole Es bien difícil Encontrarle el camarón Y te lo comes Con un chingo De asco El cojo feliz Un fuerte aplauso Venga Muchas gracias Te amo Te amo Te amo mucho A tu mamá más Pero a ti te amo cabrón A la verga Ok, venga Álvaro Morales Parece una puta gelatina Bien mamona, ¿no? Hacerte que se Un cop que culero Álvaro Morales ¿En qué se parece? Álvaro Morales A la América En que siempre Es buen momento Para mandarlo A chingar a su madre Oye Álvaro Morales Pues te investigué Porque no te conocía Ni verga Pero que trabajaste En fútbol picante O fútbol cagante ¿Dónde chambeas? Ese no pegó No, no sé de fútbol Pero parece que tú tampoco Estoy muy nervioso Estoy con la verga paradísima ¿No te dije? Venga Ok Pues con la trans Venga Vamos contra la trans Esto es chamba papá Te lo juro Dalia viene vestida De la Virgen María Si Dios existiera Estaría enojadísimo Dalia parece María De todos los antros La verdad es que Con Dalia Si me da miedo Porque sinceramente No me quiero pasar De verga Ni que fuera Dalia Ni que fuera Dalia Por si sale en Twitter La única manera En que Dalia Fuera virgen Es que su tío No se hubiera metido A su cuarto Hace 15 años ¿Quién dijo eso? Jimmy es como si Al niño Dios Lo disfrazaran De caca de borrego Qué tristeza Que la persona Con mejor culo Esta noche Mídalo de un garrafón De agua Jimmy es como El aguinaldo Porque viene Más reducido No Jimmy La verdad es que Me caes muy bien Qué chido Estás bien Frentón No pues Está frentón Está verga Está bien verga Eso Es como un bochito Chiquito Javier Ibarreche Es muy buen Jesús Es muy buen Jesús Creo que Es el papel Perfecto para ti Porque Javier Ibarreche Diario nos quiere Compartir su palabra Sus seguidores Lo idolatran Y está Chingue 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 Con que sigamos A su papá Ibarreche Rechazó A Claudia Cheinbong Güey Qué difícil Son los nombres De aquí Todos mis hijos Se llaman Juan A la verga A ver Ibarreche Rechazó A Claudia Cheinbong Qué verga Qué Qué Ahora los judíos Se ríen de nosotros A la verga Ibarreche Rechazó A Claudia Cheinbong Porque él Rechaza Todo lo que Tenga Vagina Ricardo Pérez Te quiero mucho amigo Ricardo Pérez Es el tercero Más famoso De la cotorrisa En qué se parece Ricardo Pérez A la frente De Jimmy En que los dos Tienen una marca De tenis Ahora sí Mi amigo íntimo El tío Robert El tío Robert Si es Santa Claus Le mama la Coca-Cola Al hijo de su puta madre Fui al Polo Norte Hace poco Había un anuncio Decía Se solicita Duende de 22 Buena presentación Que no tenga TikTok Dío Robert Para este me tengo Que meter en personaje Corto, corto, corto Corto, corto, corto Eso Muy bien Lando Qué chido Qué chido Casi logras leer En voz alta Bien O sea La verdad Sí El sistema educativo Del estado de Sinaloa Quedó ahí En evidencia Nuestra siguiente Comediante Es Dalia Castella Ahorita que nos estábamos Cambiando en el camerino Sí le tuve que decir Oye Como que se te ve La ave María Este Dale a Castella Ah Ok Bueno Cojo Que me hace mucha gracia Como caminas Tío O sea Os imagináis Si hubiera sido José De verdad Si hubiera llegado a Belén En marzo Pero Pero bueno Vamos a empezar Vamos con Lando Lando me das asco Siguiente chiste No es que de verdad Tío Estás tan feo y prieto Que podría ser el cojo feliz O sea A ver Como recomendación Y esto me lo dijo el cojo Si alguien tiene cáncer aquí Si no tenéis la quimio a tiempo Os sale un Lando Pero oye Vienes disfrazado de pavo Yo creo que el disfraz Te queda de puta madre De puta madre O sea Pavo Porque estás Pa bovitar Macho Bueno Pensándolo bien Pensándolo bien Te quedaría mejor El disfraz de cerdo ¿Sabes? Pero no por tu cuerpo Aquí no vamos a hacer Body shaming No hombre no Aquí Es que No sé si sabéis Pero en España El jamón serrano bueno Viene del jamón de pata negra Entonces Le queda de puta madre O sea Tú ya tienes la pata negra Los codos negros Pero bueno Álvaro Morales No sé por qué Tengo la sensación Tío De que después de que te insulte Vas a llegar a tu casa A masturbarte A follar a tu mujer Con los ojos cerrados Pero bueno Mira Yo la verdad Antes no Yo no te conocía Porque yo sí tengo estudios Entonces Mira Yo no soy una persona nostálgica Pero después de investigarte Me hiciste anhelar el pasado Donde no te conocía Es que es muy pesado O sea Puto gordo O sea Es como Es como Es como Como esa lonja que tienes en la nuca ¿Sabéis? El gordito que nadie quiere Es Tío Pero Si era ganarle al tigre Es no comértelos Pero bueno No No todo es insulto Somos casi iguales O sea Tú Yo soy extranjera Tú eres inmigrante Hay un matiz ahí Hay un matiz Eres guatemalteco Pero oye Te deseo El mayor éxito Que pueda tener un guatemalteco Que a lo más que puedes aspirar Es ser Ricardo Arjona Entonces Te deseo que seas como Ricardo Arjona Y te retires Jimmy No, no Que no les dé pena Están bonitos los chistes Jimmy ¿Y tu disfraz? Os voy a Os voy a confesar algo Cuando estábamos en Camerinos Le dije Hombre, Jimmy Ponle un compromiso a la comedia Y sal sin playera Y Y me dijo No, es que me va a dar frío Se me va a ver más pequeño el pene Y no Me dice Pero no pasa nada Tengo una playera color piel No le No le quise romper la ilusión Una madre no ¡Madre! 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 Pero bueno Hijo Hijo mío Yo La única duda que tengo Es por qué Por qué saliste así ¿Sabes? Que asco No A ver No es como que hubieras estado Mucho tiempo en el horno Fueron nueve meses Estoy Estoy segura ¿Por qué saliste así Deprieto? Si Si cuando la partera Te puso en mis brazos Pensé que era la cría del pavo Si más que parirte parece que te he cagado Pero por qué Si al menos hubiera salido Prieto Pero bonito Como Bueno a ver Que aquí no hay ejemplos Pero Pero se puede Coño Pero bueno Oye Siempre Siempre he estado orgullosa de ti Hijo O sea Yo sé que tú Tú vas a ser un buen Jesús Porque Yo sé que tú le vas a poder Lavar bien los pies a las personas Pues lo tienes a la altura ¿Sabes? O sea Está Pero bueno Igual lo quiero vender Así que si alguien Si alguien le interesa Vendo a Jimmy Vendo a mi hijo Súper barato Viene con casa La casa no viene con baterías Pero viene con casa Pero bueno Vamos con otro gordo Tío Robert Tío La verdad es que te queda bien el traje O sea Os voy a confesar También una cosa aquí De intimidad El tío en realidad Se pone bermuda Para disimular el payal de adulto Entonces Con el traje Se te disimula también Lo gordo no Eso no se puede Pero te queda bien Oye Además Entre todos decidimos Que el tío Robert Iba a ser buen santa Porque si te sientas En sus piernas Te da regalos Pero bueno Vamos con otro Ibarreche Ibarreche Me das asco A ver Lando me da asco Por feo Pero tú me das asco Por guapo O sea Hay puntos medios ¿Sabes? No se tiene que ir A los extremos siempre Además Me recuerdas Al gordo este Al Álvaro Morales Porque los dos Van de críticos Van de críticos Y solo critican Algo que no vais A poder hacer En vuestra puta vida Criticas películas Y haces vídeos En ticto Cabrón O sea No me jodas Y este año Hizo doblaje ¿Sabíais Que hizo doblaje? ¿No? Hizo doblaje En Spiderman Dobló a Dobló a uno De los enemigos De Spiderman Y en la vida real Dobló a varios De sus amigos Y aún así Te invitaron A los Óscares Hijo de puta Que a Ibarreche A Ibarreche Los Óscares Le encantan O sea Le encantan Los Óscares Los Pacos Los Manueles Pero bueno Vamos con alguien Que sí es famoso Ricardo Pérez Eh Ricardo Pérez Posiblemente Es el más Es el más famoso De aquí Eh O sea Este Ibarreche Álvaro En su campo Pero aquí en la comedia Álvaro Aquí eres mierda Aquí Aquí en la comedia Eres Lando Álvaro Aquí Aquí en la comedia Jimmy es más grande Que tú ¿Sabes? Eh Pero bueno Oye Ricardo Pérez Yo te admiro muchísimo O sea Me gusta que vengas Con un claro homenaje A Plaza Sésamo Eso me encanta Y también te admiro mucho Porque sé que has apoyado A muchas madres solteras Eso es admirable O sea Además Ya llenaste Tres auditorios Ojo Ha llenado Tres auditorios nacional ¿Cuándo vas a llenar Una mujer? La verdad es que yo no veo la cotorrisa Porque yo sí tengo estudios Y te trajimos de piñata Porque eres muy bonito por fuera y todo Pero por dentro estás bien puto vacío Pero bueno Ya para acabar Os voy a dejar con vuestro host A mí me hizo gracia Porque cuando Cuando el cojo dijo Que iba a venir de José Yo dije De jardinero A ver Que le queda bien ¿Sabes? Pero es Navidad Yo dije ¿Por qué se va a disfrazar De esos jardineros Que podan en Estados Unidos Si no tiene visa? ¿Por qué? El cojo feliz Creador de la hora feliz No pudiste ponerle a este roast Navidad feliz Porque eso en Chimalhuacán Es muy difícil Pero bueno Os voy a dejar con vuestro host Pero también os voy a dejar Con una duda ¿Os habéis dado cuenta Que si veis a la hija del cojo No parece su hija Pero si veis al Jimmy Sí parece su hijo? Muchas gracias Dale a Castella Que siga el aplauso Para Dale a Castella Vaya 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 Cosas que ha gritado Álvaro Morales En una tortería A la báscula Le dice Ódiame más Un aplauso para Álvaro Morales Esos que me abuchean Parecen descendientes De Franco Escamilla Igual de culeros Y defectuosos ¡Arriba la América! Arriba los Pumas Pero de un palo Arriba las Chivas Pero de un palotote Óstate Si no traes saldo Güey Me da mucho gusto Estar aquí En el Estado de México Trabajé 13 años En Tlalnepantla Que está cerca de aquí Sigue igual de culero De cuando trabajaba acá La verdad La verdad La verdad ¿Quiénes son Del Estado de México? Si son como chilangos Pero piratas ¿No? La neta La neta La neta Ah cabrón José Ramón ¿Qué haces aquí güey? Mi virgencita Usted se ve como De 18 o 20 ¿No? Pero centímetros Pero que la queremos Cuando llegué Yo soy muy inclusivo Yo la saludé De beso ¿Cuál es el pex? ¿Cuál es el pex? Profesor Qué gusto Verlo A usted aquí Yo soy su fan La neta No sabía Que le gustaba La masacuata A veces A veces Bueno todos dicen eso Cojito Qué bueno Que no vino Eslobo Ya ves que Los judíos Andan dándole duros A los que parecen árabes ¿No? Mi tío Robert ¿A qué edad Tuviste ese cabrón Güey? No mames Güey Mi Richard No tenía el gusto Güey Solo sabía Que salías Con eslobo Güey Pero bueno No sé Qué chingados Está Más desviada La rodilla Del cojo O la Virgen María No yo no sé No sé No sé O sea no sé La neta no sé No sé No sé Dalia 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 ¿verdad? Qué gusto Mi querida Dalia Dalia Envidialando Te vamos a mandar A clases de lectura Güey Dalia Envidialando Espérate culero Ahí te va Ahí te va Dalia Envidialando Porque pues Él si parece Señora Desde los 15 años Güey Mi querida Dalia Mi querida Virgencita Parece una flor Bueno en realidad Árbol Porque tiene tronco ¿No? Como dicen Ahí dice Ahí dice Ahí dice Profesor Ibarreche Es el único Jesucristo El único Que se lo clavaron Antes de los 33 Yo les pregunto Mis hermanos Si el señor Ibarreche Hubiera sido Cristo en verdad ¿Cómo creen Que hubiera sido El beso de Judas? Pues beso negro Papá Tú sí sabes Güey A ver ¿Cómo es el beso negro? Eh, eh, eh ¿Es tu mamá? Explícale ¿Cómo es el beso negro? Güey Explícale El Jimmy El Jimmy ya es famoso Porque se codea Con las rodillas De los mejores Un aplauso para el Jimmy Puro cabeceo Puro cabeceo A medio metro El cojo feliz Realmente él tenía que ser Santa Claus Ya ven que le gusta regalarle cosas A niños que no son suyos Lo más cabrón De haber sido San José El padre putativo De Cristo Lo más cabrón Es que San José Parece a Martín de Porres Ricardo ¿De qué viniste disfrazado? ¿De piñata o de puñetas? A Ricardo Pérez Y si está manchado este A Ricardo Pérez Le gustan las grandes A Don Robert Pues ya sabemos las chicas ¿No? Y al profe Ibarreche Pues le gustan todas Estamos hablando de reatas ¿Verdad? El tío Robert En efecto Si le ganó al cojo El tema de Santa Claus Ya ven que le gusta andar Saludando morritas En el centro comercial No te preocupes hermano El amor de tu vida No ha nacido todavía La neta que cuando en Twitter Me dicen pinche payaso Si me debería dedicar A esto cabrón Mis niños Mis niños No Pues váyanse a la verga Si no les parece No mames Sumo hasta Sumo hasta Ah verdad Yo le pido a los niños Que ya no le escriban A Santa Claus Este cabrón Este cabrón no lee Cartas de los niños Lee la carta De los restaurantes Ya voy a acabar Para que quede mi edición De nada De nada ¿Qué te ríes Roast? Roast se hizo el 23 de diciembre Porque ya mañana Matan a ese marrano Ah no Perdón Pavo O sea ¿Cómo haría un pavo Cerdo? Ya saben que yo en la mesa Pues agarro al más débil ¿No? Ah ¿Qué pasó mi Pietra? Que vive aquí en Satélite ¿No? Mi querido Lando Es como que Si Shrek Hubiera nacido en Zahualcó Un fuerte aplauso Y arriba la América Y el aplauso para Álvaro Morales Que ojalá no vuelva a hacer comedia En su puta vida Sí Ni Lando Ni Lando Oigan Qué hijos de la verga Sí debería ser payaso Sí debería ser payaso Sí Sí ¿A poco no? Es muy de payasito ¿Quién le va a la América? ¿Quién le va a las chivas? No Chicas del pomo Chicos del coro Al revés Bueno ¿Qué se parece Tu mamá en el embarazo A la América? En que levantó la copa Este Sí Tu mamá tomaba En el embarazo Sí se ve Sí se ve Sí se ve Bueno Es como Como si a Slobo Le hubieran borrado la memoria ¿No? O sea Es como así Se hubiera quedado pendejo Perdón Como si le hubieran quitado Lo chistoso De un putazo Con un rayo láser Este Eh Vámonos con nuestro Siguiente comediante Que es Un amigo Un amigo muy querido De varios Iberreche No hubiera podido ser Jesucristo En la vida real Porque hubiera gemido En los latigazos Así como No mames Ese latigazo No mames Hazte un favor Y escúpeme En la espalda Háganse un favor Eh Iberreche La verdad No te íbamos a invitar Que teníamos en mente A otro Pero Tuvo un brote psicótico Y esas cosas No sé si lo No sé si topan Más o menos Ahí Miren Lo que quiero decir Es que El lugar de Iberreche Iberrichi Un aplauso Para Javier Iberreche Que sigue el aplauso Para José Por favor Fuerte fuerte aplauso Para José Me dijeron Que le dijera papá Pero no nos hagamos Pendejos A José le valió verga Que María hubiera Cogido con una paloma Porque él ya había Cogido con una gallina Cogido feliz No parece José Parece más Jesús De Veracruz O sea como Es que si lo vi Dije ¿Desde cuándo Jerusalén Está en Oaxaca? ¿Qué pedo? O sea Sí Cogido no sé Si estás disfrazado De José O si vas a secuestrar Un avión El Ojitos de Huevo Ya tiene una serie Porque la discapacidad Del cojo No es tan atractiva Y creo que por eso Le dicen el perro Lazarillo Porque siempre va a estar Debajo de un ciego Un fuerte aplauso Para la imagen La imagen de la Navidad Del mismo Santa Claus Fuerte fuerte aplauso Si sabes que es mi cumpleaños ¿Verdad pinche gordo puto? Este El tío Robert Es el El Santa Claus Es el único Santa Claus Que te trae regalos Cuando eras una niña mala Así vestido de Santa El tío Robert Dan ganas de decirle Ese de rojo Si te acercas a mi hija Te vergueo El tío así Todo rojo Viejo Y acabado Parece un óvulo De alguna novia De Ricardo Pérez Qué fuerte aplauso Para Ricardo Fuerte aplauso Para Ricardo Pérez Creo que es lo único Lo único malo De ser joven Y ser fan De la cotorriza Que hay una buena posibilidad De que un día Ricardo se coja a tu mamá A Ricardo Los villancicos Le gustan en re mayor Y al tío en la menor Pasamos ahora Con el rey mago Álvaro Morales Álvaro Morales Creo que ya quedó claro Le va a la América Y yo no estoy diciendo Que Álvaro sea gordo Pero esa guila Ni de pedo Se ha parado En un nopal Álvaro Tú que sabes Tanto de fútbol No notas que tu panza Está fuera de lugar Álvaro Morales Es insoportable Atentamente Sus rodillas Es que si está cabrón O sea Mucho gordo El día de hoy O sea Álvaro Es boiler Lando Boiler Tío Boiler Boiler Les va a dar diabetes A los tres Pasamos ahora Con Con mi mamá Con la Virgen María Que es lo bueno de ser Jesús Es que te vuelves Un poco inmune A los insultos Me cogí a tu jefa Mi mamá es virgen Pendejo Dale así es Como la Virgen María Porque la hemos visto Con indios en el cerro Y a mí se me hace que A mí se me hace que Un poquito por eso No creció este niño Dios ¿No? O sea Porque la leche De esa mamá No nutre El Jimmy El Jimmy También fuerte aplauso Para Natalia Y para Jimmy También por favor Fuerte fuerte aplauso Para los dos Que Jimmy Jimmy Es del multiverso Donde el niño Dios Nació con hidrocefalia ¿No? Este Si se mamaron Con el casting O sea Nos pusieron así Jimmy parece como Lando Pero deshidratado ¿No? Es como el último muñeco De la matrushka Que es Lando ¿No? O sea Para Jimmy El árbol de Navidad Es el agüehuete de Navidad ¿No? Es el único El día de hoy Que compró su disfraz En una casa Donde decía Se viste en niño Dios ¿No? Lando Lando Fuerte aplauso para Lando También fuerte fuerte El aplauso Que Lando Si es como si en Street Fighter Blanca fuera negra ¿No? Es No Lando Yo también lo quiero mucho Pero Lando puede haber O sea Es que es tan Puede llegar a ser tan odioso Tan gordo Tan insoportable Que podría ser Álvaro Morales Fuerte aplauso para todos Por favor Fuerte aplauso para los comediantes Feliz Navidad Feliz cumpleaños a mí Muchas gracias En Semana Santa Cuídate Porque Spoiler Spoiler Sí Miren Yo José era carpintero En la Biblia No sé si sepan Y Pues ustedes entenderán Después de no tener ningún crédito En la crianza De estos pinches escuincles Que son el mismo Aparentemente A poco ustedes no también hubieran fabricado la cruz Perdón hijo era un pedido grande Este Que te ayude tu papá biológico Chinga tu madre Esto no termina aún Tenemos Ha subido de fama Porque Seguimos con Ricardo Pérez Ricardo Qué mal pedo Escuché lo que te pasó Que Que Pablito te clavó Un clavito Ricardo parece que se disfrazó Para bailar la danza De las viejitas Y cojérselas Todos sabemos que Ricardo es puro coto Porque es lobo es la risa Un aplauso Para el gran Ricardo Pérez Buenas noches Estoy muy muy feliz De haberle debido un favor al cojo Y por eso estar aquí Muchas muchas gracias Qué gran Ros Vean el elenco Parece que Huí de casa Y me uní al circo Qué bonito No mames que ese fue Niño Dios Ese fue su outfit De Niño Dios Parece más como El primer niño Que nació en la supercárcel Del Salvador Niño Dios Vamos Miren nomás Dalia María María Dalia es María Pero antes era José Ibarreche Jesús Obviamente iba a ser Jesús Con ese pelo Y siendo el único Al que le han clavado Una estaca Obviamente iba a ser Jesús A Ibarreche le dicen El catfish Porque verlo en vivo Es decepcionante Ibarreche es como El semen De todos nosotros Porque es muy 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 blanco Y el cojo Lo quiere en su culo Ibarreche Ibarreche no porque diario Te pongas de perrito Te van a llevar Al festival de canes Así no funciona El Jimmy El niño Dios Si a Jimmy Lo mata el narco No lo entamban Lo enlatan Jimmy podría actuar En Game of Thrones Si en vez de dragones Se enfrentaran a chaneques Jimmy si es como El niño Dios La única gracia Que tiene Es que está chiquito Y a su mamá Se la coge Cualquier animal Es broma señora Porque si sí Yo soy cualquier animal La verdad no era Por un favor Al cojo Vengo por la mamá De Jimmy Vengo por la mamá De Jimmy Álvaro Morales Siempre hay un güey En los roasts Que dice ¿Quién verga eso? No, no Me emocionaba Hacer la co-conducción Ahorita con Álvaro Me encanta Que ha estado participando Durante los sets De los demás Me lo imagino de chiquito Viendo a la exploradora Pensando que Que si están esperando Que él diga Izquierda Izquierda Zorro No te lo lleves La escena va a correr Igual sin comentarios No te preocupes Pero sí Siempre hay un güey En los roasts Que dice Si es de quién es Pero no mamen Que pusieron a tres Se me pasaron de verga Es uno Por roast Me poné tantos Álvaro Morales No eres futbolista Pero al menos Ya estás empezando A oler como futbolista Específicamente Hueles a dos A guardado Y a cacá Lo más grave No es su voz Es su nivel De triglicéridos Eso es lo que realmente Nos tiene preocupados A algunos Si sigues comiendo así Un día vas a ser Tan gordo Como caes Aguas Ten cuidado Lando El pavito Tú que eres Animador Anímate a bañarte Lando ha cagado Mierdas más grandes Que Jimmy Y Barreche Se ha metido Pitos más grandes Que Jimmy Lando Tú deberías De ser Santa Claus Porque nadie Aquí entiende Cómo entraste La única respuesta Es magia Cojo José Obviamente Iba a ser José Claro que iba a ser José Todos nos reímos De que dice Que él es el papá ¿En qué se parece La serie de Ojitos de huevo A Camila? En que no son Del cojo El cojo Sí es como José Porque no usó Zapatos Hasta los 15 Tiene tierra santa En los codos Ser conductor De la hora feliz Cojo Es como ser un pirata Eres de mal ver Hueles feo Eres gordo O cojo Y siempre abajo De los cotorros Y por último Santa Claus Por supuesto El tío Robert Santa Claus Santa Claus Llena bien el traje Aunque yo le veo Más cuerpo de bolsa De regalos Todavía Que Santa Claus Estábamos entre llamarte Yanta Claus O Papada Noel A mí me gusta más Papada Noel El segundo está muy bonito A este Santa Claus Es muy fácil chantajearlo Si no te trae lo que pides Lo amenazas con hacerle Unos tiktoks A tío Robert Le dicen La alcancía del teletón Porque es el marrano Que pones junto al lisiado Para pedir dinero En una transmisión En vivo Muchas gracias Yo soy la piñata Los dejo con José Hijo de la verga Estuvo bueno Estuvo bueno Pero yo también tengo uno Me guardé uno ¿En qué se parece La cotorriza a Jimmy? En que nunca estarán A la altura de la corneta Pinche enano Te dije también Sí, no Sí, era un chiste doble Sí, era uno de esos Pero Gente Espero se hayan estado Divirtiendo Porque hemos avanzado Rápido en este roast Sin embargo Todavía faltan Algunos chistes Para nuestro querido Santa Claus El tío Robert Espérate, espérate Déjate presento Déjate presento Este pinche Santa Claus No me dejó regalos Y ya se tomó Toda mi leche A ver, a ver, a ver No es que el tío Robert Sea rabo verde Es que como es tan gordo Atrae cuerpos más pequeños Es física Es gravedad Un aplauso Para Roberto Andrade El tío Robert Gracias, buenas noches Buenas noches Hemos pasado momentos espectaculares Esta noche A partir de que Jimmy Subió al escenario Pues sí El niño Dios Sobrevivió a la matanza De Herodes Gracias a que Esta mamá es experta En esconder cosas Esta es mi imitación De el pene De esta Virgen María Estoy muy apretado ¿Qué son esas risas? Dalia O Virgen María No te quiero espantar Pero creo que la paloma Te dejó dos huevos Javier Barreche Javier Barreche Amigo No entiendo Por qué rechazaste A Claudia Sheinbaum O sea Tienen muchas cosas En común Son blancos Pelo chino Tienen carrera Gracias a la gente Ignorante O sea Y Barreche No se sabían Se fue a Europa Anduvo de viaje Por Europa Es cierto ¿No? Y Barreche Y estaba Tomando venganza Por Jesús Porque me dicen Que te chingaste A cinco romanos A ver ¿En qué se parecen Las películas A las vergas? En que Y Barreche Se echa Unas cinco al día Algunas bastante largas De otros países Incluso A veces sin doblar Y algunas de miedo Jimmy Eres una cosa Muy pinche tierra Cabrón Güey De verdad O sea No puedo dejar De verte como La distancia Que hay entre Tus pies Y el suelo Güey Es como O sea La verdad Es que nunca He sabido Jimmy Nunca te lo he preguntado Lo hago ahorita Porque me doy valor Porque vengo disfrazado Pero nunca he sabido Si eres gay O nada más Eres medio puto Jimmy es como Si a la Virgen María En lugar de Una paloma Lo había embarazado Un cara de niño En la casa de Jimmy No le contaban El cuento De Blancanieves Sino El cuento De los siete normales Y la mujer gigante Hoy creo que Todos disfrutamos De venir a pendejear Álvaro Morales O como diría José Ramón Fernández Lo que hago todos los días Álvaro Morales Es como La corbata En el intercambio Porque ni de pedo Quieres que te toque Álvaro Morales No gracias por estar aquí Álvaro Morales O como le decimos El cojo Y yo No nos contesta David Faitelson Cojito feliz Hermano Me siento muy bonito Que venga Disfrazado De José Pero Pero Pues ojalá Nunca sea cierto Porque Si no en la posada Cantaríamos Pues no puede andar Ninguno de los dos Cojito Sabes que te amo Cabrón Pero Ve a Ricardo Es la muestra Que se puede ser Pérez Y no ser un pinche corriente Cabrón Ricardito A Ricardo Pérez Siempre Pues Le ha puesto muy cachondo La Virgen María Porque Es una mamá soltera De más de dos mil años de edad Ricardo Obviamente Te disfrazamos De piñata Pues porque eres Una estrella Cabrón Y todo México Te quiere agarrar A vergazos Landito Este es Lo que decimos El pavo Al estilo Pozole Porque Le pusieron Cabeza de marrano Un pavo Y la mamá Delando Las dos cosas Que voy a rellenar Esta Navidad Gracias bandita Nuestro host Despídete cabrón Bueno gente Pues Tuvimos A un chingo de gente Muy talentosa Algunos Algunos en su área Se supone Algunos que no conocemos Que no hemos visto En nuestra puta vida Pero el tío Robert Los trajo Sí Faltaron aquí unos chistes A Ricardo Pérez Le gusta tanto Lo viejito Que le dan ganas De cogerse a la ropa Delando Dalia Si es buena Virgen María Porque que la embaracen Si sería un milagro Gracias a todos Jimmy Te envidio Jimmy Niño Dios Te envidio mucho Porque tú si tienes Un pasito perrón Muchísimas gracias Esto es todo De nuestra parte El Rose De la Navidad El aplauso Para Lando Ibarra Álvaro Morales Jimmy Jimmy Dalia Castela Dalia Castela Ricardo Pérez Javier Ibarra Javier Ibarra El tío Robert Como Santa Claus Eso es todo Eso es todo Eso es todo Eso es todo de nuestra parte De parte de nuestra producción Y supongo que de todos los talentos Les deseamos una muy feliz navidad Un mejor 2024 Feliz año nuevo Gracias Gracias Sean felices Diviértanse Hasta luego Buenas noches La tuya en vinagre Y arriba La América Javier Ibarra ¡Gracias! Bueno, para el cojo feliz de regalo hay que darle una serie, ¿no? Una serie, porque está chingui chingui a los ojitos, ¿sí, no? Dalia No, no, se te va a dar, se te va a dar Para que te sientas bienvenida en México te quería regalar unos tacos campechanos pero solo encontré suadero, no sé si tú tengas chorizo Para el tío una de 20 porque la de 19 se la doy yo ¡Ay, si eres americanista, hijo de la verga! Alando un jabón, así, nada más nada más un jabón A ver, a ver Para la mamá, la mamá de Jimmy es rockera y la mamá de Jimmy, como es rockera pues le traje lo que me pidió un bajo Y Barreche A ti te trajimos una vaselina para los latigazos Guiño, guiño Richard a ti te trajimos un metamucil para que no tengas problemas con las heces Y amigo Alvarito a ti de regalo pues te concedí que Faitelson ya se fuera a la verga Oye a ver si le consigues de parito a Ibarreche una chamba ahí, ¿no? porque siempre ha querido trabajar en SPN Y ya por último necesito decirte esto, Álvaro porque es mi amigo y estás aquí junto a mí pero Fútbol Picante no es el mejor programa de fútbol Esa es la última palabra ¡Gracias!